Muchas gracias. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, creo que ya me presentaron. Soy Milagros Vargas Olivera y pertenezco al primer año de Medicina Humana en la Universidad San Martín de Forras. Y hoy hablaré un poco sobre la célula y sus organelos. ¿Qué es la célula animal? Pues esta es la unidad básica de la vida. Aquí tenemos una célula chiquita y esta se pregunta ¿qué características tengo? Esta es una célula de tipo eucarionte, es decir, que contiene su contenido genético en su membrana, en su estructura membranosa llamada núcleo, que es esta la que tiene una parte rosada y su forma va a depender de su función y esta mide 20 micrómetros. En algunos libros se puede encontrar también como entre 10 a 30 micrómetros. Tiene algunos principios. El primer principio es que todos los organismos están compuestos por células. El segundo es que la célula es la unidad básica de la estructura de todo organismo. Y la tres es que las células surgen de células preexistentes, como dijo Birchow, ¿no? Que toda célula procede de otra célula. ¿Qué son los organelos? Son también llamados orgánulos, son estructuras de las células que llevan a cabo trabajos específicos y estos se pueden comparar con un órgano y el trabajo que hacen en el cuerpo. En el cuerpo, o sea, nuestro cuerpo tiene órganos y por ello es que funciona. Entonces, los organelos son los órganos de la célula que hacen que funcione la célula, ¿no? Aquí tenemos el retículo endoplasmático, tenemos la mitocondria, el centriolo, el aparato de Golgi, el isosoma, el citoplasma, que es toda la parte celestita de acá, donde se encuentran todos los organelos, el microtúbulo, la membrana plasmática, el ribosoma, el nucleolo, que es una parte del núcleo, y tenemos el núcleo y la embolsura nuclear también. Aquí veremos algunas características de los organelos. Tenemos la membrana plasmática, esta pues está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, y su función principal es el crecimiento celular y esta forma una barrera permeable selectiva. Aquí la encontramos, alrededor de toda la célula. Tenemos también la mitocondria, la cual está compuesta por una membrana externa, interna y un espacio intramembranoso, y tiene como función suministrar energía a la actividad celular. Ahora, aquí la encontramos, la mitocondria, parece una salchicha con un ketchup, así la podemos diferenciar. Tenemos también un microtúbulo, que es una estructura tubular que se encuentra en el citoplasma. Esta tiene una función, mantiene la forma de la célula y participa en el transporte intracelular. Aquí tenemos a los microtúbulos, son estas partes finitas. Luego tenemos al citoplasma, que es una matriz acuosa de la célula por fuera del núcleo. Su función es de sostén y comunicación entre los organelos, como les estaba diciendo al principio, es toda la parte de acá celeste. Tenemos también al centriolo, que son orgánulos pares que se encuentran en el citoplasma, y su función es organizar los microtúbulos. Son estas partes de acá, estos rosaditos. Y tenemos los lisosomas, que son vesículas que contienen enzimas digestivas, que tienen como función eliminar o reciclar los desechos celulares. Los lisosomas son estas cosas de acá, que parecen la mitad de una naranja. Son redondos. Tenemos el retículo endoplasmático, que es un órgano lobesicular formado por cisternas y sáculos. Estos tienen una comunicación entre sí. Y esto se divide en retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. El liso se encarga de la síntesis de los fosfolípidos y el rugoso de la síntesis de las proteínas. Hay uno que tiene ribosomas a su alrededor, y este es el rugoso. Ya aquí tenemos el retículo endoplasmático. También tenemos el aparato de Golgi, que está formado por unas cisternas aplanadas, y tiene como función trasladar las proteínas y lípidos que fueron sintetizados en el retículo endoplasmático a sus diferentes destinos. Y por último, tenemos al ribosoma, que son partículas diminutas en las cuales tiene lugar la síntesis de proteínas en los seres vivos. Donde están los ribosomas están aquí, son estas partes chiquititas, como bolitas. Tenemos ahora el núcleo, que es un organelo limitado por la envoltura nuclear, que tiene como función almacenar la información genética. Es este de parte rosada, medio clarito. Y también tenemos la envoltura nuclear, que es una doble membrana que delimita al núcleo de la célula. Y tiene como función separar el genoma nuclear del citoplasma, ¿no? Separa todo el citoplasma del núcleo, ¿no? Tenemos al nucleolo, el cual está compuesto por ARNR, ribosomal, y proteínas. Y tiene como función producir y ensamblar los ribosomas. El nucleolo se encuentra dentro del núcleo. Y, pues, se preguntarán por qué puse estas imágenes tan tantas veces. Pues, quiero que participen. Ya. Pueden levantar su mano o también pueden escribir en el chat. Quiero que me digan qué parte es esta. Pueden levantar su mano o también pueden escribir en el chat. Por favor, participen. ¿Nadie? Ok. Sí, el retículo endoplasmático. Este de aquí, el que tiene muchos tubitos, por así decirlo. ¿En triolo? ¿Cuál? ¿En triolo? En triolo. Sí, muy bien. El de acá. Tiene los tubitos alargados. Apárate de color. Apárate de color. El de acá, que son finitos, sí. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? Esas cosas pequeñitas, pequeñitas. Sí, esos sí los son los microtúbulos. Ajá, sí, son los microtúbulos. El de acá, toda la parte celeste donde se encuentran todos los organelos. ¿Hitoplasma? Este que les dije que se parecía a una naranja, a la mitad de una naranja. Sí. El de acá, que les dije que parecía... Mitocondria. El de acá, la parte rosada, clarita. ¿La parte rosada, clarita, chicos? Núcleo. Núcleo, sí. Núcleo, plasma. El núcleo. La parte que cubre al núcleo, que lo separa del citoplasma. Membrana nuclear. Membrana nuclear. Envultura nuclear, membrana nuclear. El que está dentro del núcleo, la parte rojita. Núcleo, ¿no? Núcleo, sí. Estos puntitos, chiquitos. Ribosomas. La parte que cubre toda la célula. Membrana plasmática. Y, pues, ya llenamos todos. Eso sería todo. Creo que habrá... Creo que nos pasaron un link para que participen en una trivia, en unas preguntas, y puedan ganarse sus certificados. Bueno, la ponencia ha sido, más que todo, recordar, ¿no? Y ha servido de gran manera, ¿no? El cómo identificar las partes de la célula. Ahora estaré pasando un link para que ustedes hagan una trivia. Y, este, y lo que no les ha quedado claro, o, este, o de cierta manera, no, no han logrado entender, o tienen, este, alguna duda en las preguntas de la trivia, pueden consultarle aquí a la ponente, quien les va a dar, este, les va a resolver esa duda, ¿no? A ustedes también recordarles que, bueno, el link que se les va, este, se les va a pasar ahorita por el chat. O sea, ustedes tienen que colocar tanto sus apellidos y sus nombres para que se les haga valer el puntaje para que posteriormente ustedes reciban su certificado. Ojo, al... Como lo puse en el link de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!